Vamos a hablar, han venido más personas con más casos, gente que además conoces, incluida Irene Lozano de UPD, que llevó este caso y que preguntó por tu tema en el Congreso, lo cual ya provocó cierto terremoto político. Vamos a hablar de la justicia militar, de casos como el tuyo, que acaban como ha acabado en tu caso. El cano múgica, el acosador, se va a reintegrar dentro de poco porque la pena se lo permite, menor a tres años, y tú estás fuera del ejército. Bueno, yo quería decir que, empezando por, porque yo lo que quiero reclamar es, primero, es que esto no es una cuestión que sea genérica en las Fuerzas Armadas, esto es una determinada persona, no todos los militares son iguales, lo malo es que la institución sí que permite, y sí que está estructurada de una manera que permite que una vez que existe este tipo de acoso no se proteja a la víctima, partiendo de esa base, que no quiero que se generalice, las Fuerzas Armadas para mí son una maravilla, he vivido los mejores años de mi vida ahí con mis subordinados, o sea, no se lo pueden imaginar la gente, pero no ha habido justicia, Ana, no ha habido justicia porque es muy triste que cuando termina un juicio en el que han condenado a un acosador a dos años y diez meses, a los dos meses mi marido se cruce con uno de los jueces y le diga al juez, ¿cómo se le ocurre recurrir? Si le hemos metido dos años y diez meses porque si le metemos más de tres años no puede ir vestido de uniforme a la boda o al bautizo de, perdón, a la boda, a la comunión de su hijo, entonces dices, ¿esto es la justicia que tenemos? O sea, le han metido dos años y diez meses para pensar en él, no están pensando en la víctima, dos años y diez meses por haberme agredido, por haberme acosado sexualmente, por luego acosarme laboralmente, por poner en peligro mi vida con un incendio que si hubieran acertado ahora mismo no estaría aquí, por haberme amenazado de muerte, diciéndome que si su carrera se había afectado acabaría conmigo, le caen dos años y diez meses para que el pobrecito no pierda el uniforme.